¿Cómo contarle cuentos a bebés y a niños pequeños, de cero a tres años? Para esto quiero parafrasear a la genial narradora de cuentos Beatriz Montero, española ella. Pues en páginas de su texto, ella nos comenta que a los niños pequeños, generalmente, ella dice que cuando hace una sesión de cuentacuentos, de bebecuentos le dice, pensamos que los niños no captan, pero los niños captan, son hipersensibles. Ella pone música clásica, que eso ayuda a preparar el ambiente y calma a los niños. Luego, dice también que ella espera que esos niños chiquitos, entre cero y tres años, los más pequeños también y los no muy pequeños, estén bajo el cuidado de sus padres o de una persona que los cuide, que los tenga ahí, abrazaditos, tal vez apoyaditos. Entonces, ella dice que la voz para narrarle a los niños debe ser como unos susurros de algodón. Porque a los niños no hay que gritarles ni hacer aspavientos, sino hablarles como susurro que no asuste a los niños. Claro, los niños están escuchando la música clásica de fondo, suavecita, y están escuchando la voz de la narradora o el narrador de cuentos, la música de esas palabras. A un niño chiquito, bebé, los cuentos para contarles a ellos no tienen introducción, nudo desenlace. Generalmente son frases cortas que narran acciones. Por ejemplo, papá está en el jardín. Papá en el jardín come pollo. Luego de comer pollo, papá toma un refresco. Papá se duerme. Y papá luego de jugar con los niños se va al trabajo. Un ejemplo, ¿no? Cuentos cortos y en frases separadas que denotan acciones. También dice Beatriz Montero, la genial narradora española, que para los bebés, bueno, se dice la frase, se cuenta la frase y se hace, se lo grafica con el gesto. Por ejemplo, en un cuento de un gallo que ella menciona, dice, voy a parafrasearla en extremo, el gallo pinto come mucho y se grafica con un gesto. El gallo pinto tiene una barriga muy grande y se grafica con los gestos, con el cuerpo. Y el gallo pinto come trigo y toma mucha agua. El gallo pinto tiene una mamá muy grande. Ahí, luego de que ella ha dicho el texto del cuento cortico, al final les muestra el último gráfico de la gallina, de la mamá, que era grande, por ejemplo, y les muestra a los niños y pues, y guau, los niños, al ver los colores, la gallina, los niños más chiquitos sonríen. Y a los niños no muy chiquitos, de 0 a 3 años, les preguntan, ¿creen que esta gallina es grande, la mamá del pollito? Y algunos asienten y dicen, y otros, bueno, sonríen los más chiquitos. Y disfrutan de la caricia de sus padres o las personas que los están cuidando. Entonces, así más o menos es una sesión de bebé cuentos. Los adultos, los cuenteros pensamos, dice ella, que el bebé no capta nada que está así. No, el bebé escucha la música de la voz, los gestos, la cercanía emocional de sus padres y de la narradora o el narrador. Entonces, este ha sido un intento de narrar lo que la gran cuentacuentos y amiga Beatriz Montero narra, cuenta y enseña en sus escritos sobre cómo contarle cuentos a bebés y niños pequeños. Así que hay que contarles a los niños cuentos cortos y usar esa metodología, esa técnica, que creo que hay que probarla, hay que hacerla por el bien de nuestros niños. Todo esto va a repercutir de manera positiva, determinante en los niños. Eso es más que seguro. Así lo demuestra la historia y el testimonio de grandes personajes del mundo. Un abrazo, hasta pronto, querida comunidad boliviana, latinoamericana y del mundo entero. Un abrazo.